Esto es Mercados del Sector, el espacio que preparó todo el equipo para que ustedes tengan la mejor información y puedan decidir qué es lo que van a hacer con sus productos. No te lo podés perder, Alfredo, los viernes a partir de las 20 en nuestras redes. Mercados del Sector, el resumen informativo a nivel semanal más importante del sector agropecuario en todo el país, te lo prometo. Marfri, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Primero de Enero, Logística Nacional en Transporte de Hacienda, jaulas doble piso y simples en todo el país. Llámenos, 3426 301395. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, hasta el lunes a la tarde veníamos pasando la etapa de la amenaza. La amenaza era que iban a cerrar las exportaciones, pero era una amenaza de largo plazo, no era un hecho inminente. Lo que no se sabía era cómo iban a usar las, si iban a usar como robes las declaraciones juradas de exportación, si iban a seguir creciendo los volúmenes que tiene que entregar la industria a precios subsidiados al consumo interno. Pero ese era el marco, si hablaba con Culfa, si hablaba con Español, si hablaba con, si hablaba, estaba el diálogo de más. El presidente evidentemente ha tenido alguna orden de arriba, pasó absolutamente por el costado de su línea técnica, inclusive su ministro de Economía, y es muy probable que no hubiera hecho esto, y que se enteró también, como todos nos enteramos por los canales de televisión y por los diarios. La línea que se estaba avanzando era en hacer una sintonía fina de los volúmenes de carne a precios inferiores a los valores del mercado, a precios subsidiados, que debía colocar en las jóndolas los frigoríficos exportadores, que son el contacto que tienen, son como dicen, cuando llaman vienen estos, y bueno, vienen estos, esos son los que les digo, y son los que les comuniqué una noticia que abarca toda la cadena de la carne. Criadores, filoteros, transportistas, consumeros, matarifes, carniceros, ciclos 2. Pero el vocero, o lo que prefiere como interlocutor, por lo menos hasta ahora lo está haciendo así el gobierno, el presidente Fernández, es los exportadores de carne. Los exportadores de carne cedían, fueron cediendo, fueron cediendo con la declaración del jurado, fueron cediendo con la cantidad de carne, cedieron con el aumento de las retenciones, bueno, pensamos que con todo esto contentamos, con esto es suficiente, siempre con un argumento que vale dedo para evitar manes mayores, ¿qué es evitar manes mayores siempre? Un aumento muy importante de las retenciones, o un cierre de las exportaciones, se hicieron todas las concesiones, cada momento que se solicitaban, y vino igual el cierre de las exportaciones. Es probable que esto sea, según lo explicó el presidente Alberto Fernández, él considera que todas estas medidas que se están tomando no son suficientes, porque mirando una planilla de aumento de los valores de la carne para el mes de mayo, para lo que va del mes de mayo, la carne está devuelta por arriba de la infracción. Y esto que es verdad, que la carne de forma interanual ha subido un 65-70%, siempre recordemos que ha subido menos que el precio del ganado, porque hay un estrechamiento de todos los márgenes, de todos los intermediarios, carniceros, materiales, frigoríficos, hay un estrechamiento de los márgenes. Bueno, esto así, como venía, explicó el presidente Fernández, a sus interlocutores exportadores, así no tienen ningún resultado, he tomado la decisión, que me cuesta mucho, bla, 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 que este de cerrar las exportaciones. El recurso de cerrar las exportaciones de carne, con el tipo de perfil encima que nosotros tenemos de exportadores de carne, para hacer bajar el precio del consumo interno, de los precios de la carne al consumo interno, yo diría que es desproporcionado y costosísimo, pero es costosísimo y absolutamente desproporcionado. No voy a decir inútil, porque pueden hacer mucho daño al punto de que algunas categorías empiecen a bajar. Pensemos esto que se llegue a renovar, más allá del mes, algún efecto va a tener, algún efecto va a tener. La idea es que esto es una línea, probablemente no lo conocemos, pero es probable que sea del Instituto Patria, directamente Alberto, Alberto, así como están las cosas, están muy difíciles, las encuestas nos dan una diferencia muy pequeña, un empate técnico en algunos lugares, o en los lugares más importantes del conurbano. Estamos a 90 y pico, 100 días de las PASO. Las inquietudes de la gente son, bueno, la vacunación, la inseguridad, el desempleo, la actividad económica y la inflación. Y la inflación, todo indica que vamos a estabilizarnos entre 4 y 5%, y según dicen los especialistas, con este nivel de inflación es muy difícil, o muy difícil, porque es imposible ganar las elecciones. Algo hay que hacer, algo más drástico, ya lo tenían en la cabeza hace mucho tiempo, pero en el corto plazo pensaban, ahora esto ha movido piezas el gobierno. El gobierno no publica en el boletín oficial esta medida, lo cual deja abierta una luz de esperanza a los que todavía somos optimistas, que nos hemos equivocado completamente con esto. Entonces, al año y medio se habló de las operaciones de vuelta, al año y medio está, menos el año y medio. Que es una medida que la mayoría de sus técnicos reconocieron, los técnicos del partido gobernante, reconocieron que había sido inútil, que había sido costosísimo, que lo había costado el país una... Todo esto lo que tiene es la desproporción, ni siquiera es una medida de precios máximos. Destruye, destruye mucha riqueza, mucha riqueza. Uno se va enterando con el paso de las horas, todas las implicancias que tiene esto. Pero, vuelvo a repetir, podemos pensar que esto es poner, lo dije varias veces, poner la 45 reglas en la mesa y después discutir. Y es una medida extremadamente drástica. Ahora vamos a resolver porque el precio de la hacienda sigue subiendo y yo ya instrumentos no tengo más y voy a usar uno que es muy malo y que todo el mundo me dice que es muy malo y yo mismo cuando estaba en el llano dije que era un desastre y que me valoraba de haber recuperado, reabierto las exportaciones de carne cuando fui jefe de gabinete, pero ahora que tengo que hacerlo lo hago de vuelta. Este ya no es un tema técnico, porque los mismos técnicos, los mismos, todo ese equipo Guzmán, Kulfas, Español, Todesca, es altamente probable que tuvieron, que no se enteraron hasta un... porque vino, es la línea Kicillof. Es probablemente, no lo explican. Lo primero que uno puede... Las primeras reflexiones que a uno le surgen es que el gobierno está haciendo esto con una cantidad de carne disponible. Está repitiendo los errores de hace 15 años. Pero con respecto a 15 años atrás, la disponibilidad de carne que hay en la Argentina es mucho menor. O sea, no hay tanto margen. No tenemos por delante 4 años de liquidación salvaje y que se liquidaba todo, desde hembras, machos, novillos. Se perdieron 10 millones de cabezas. Siempre se dice esto. Efectivamente fueron 10 millones de cabezas. Es una cifra increíble. Era la población entera del Uruguay en su momento. Ahora no hay para liquidar 10 millones de cabezas. La relación entre población... La población humana ha seguido creciendo a razón de... Ha crecido alrededor de 7 millones de habitantes desde la última experiencia de esta que hicieron de cerrar las importaciones. Y la cantidad de cabezas son 5 millones menos. Somos 7 millones de habitantes más. 5 millones de cabezas menos. Entonces uno va a la disponibilidad de carne que hay y cuando se hizo la prueba anterior, que terminó muy mal, y que estos mismos agentes reconocían hasta hace unas semanas. Ahora se quedó sin instrumentos. Recorren los instrumentos y ideológicamente hay una limitación como tienen también. Tendrán los liberales y tendrán todos. Hay cosas que no están dispuestos a hacer. Esta gente mira en la caja de herramientas y tiene, no sé, siempre lo decimos, una llave del 8, tiene una llave inglesa rota y un martillo. Y... Dale con el martillo. Si no se va a resolver... No importa si no se va a resolver nada. Tenemos las elecciones a la vista, el precio de la carne sigue subiendo, algo tengo que hacer, los costos... Para eso yo necesito... Esto es una frase que se le adjudicaba a nuestro cliente en su momento. Yo necesito técnicos que me digan qué es lo que no se puede hacer y cuáles son los costos de hacer la cosa. Yo necesito gente con huevos que vaya y lo haga. Acá el presidente tomó la iniciativa. El pensamiento del presidente en relación a carne está fantásticamente mostrado en un reportaje que le hizo Radio 10, el periodista silvestre, donde dice con lujo de detalles qué piensa del negocio de carne, de los operadores sin fábrica, que los compara con compradores y vendedores de camisas. Tiene una confusión increíble de datos, confunde stock ganadero, cabezas con kilos, con toneladas, y lo repite, lo repite, lo repite, y habla de los cerdos, y habla de los mercados donde se debe comprar, y hace una cantidad de consideraciones. Entonces, él con esa información tomó la decisión que ahora estamos hablando. Que vuelvo a repetir, pensemos que todavía estamos a tiempo de que la corrijan, que la administren, porque la idea podía ser, o era en los primeros momentos, que bueno, este es un caso extremo que se pone arriba de la mesa, si no aceptás todo esto, que puede ser eventualmente, aumento de retenciones, aumento de los volúmenes de carnes, e inclusive cupos de exportaciones, pero no cerrar las exportaciones. Porque si uno mira qué categorías pueden sufrir, bueno, en el corto plazo sufrido, ya sabemos, la vaca conserva, manufactura, vale 30, 40 centavos, pesos menos por kilo vivo, es probable que las categorías que ellos quieren que bajen, o que, no lo saben así, pero es así, las categorías que ellos bajan y que se reflejan en el costo de vida, son novillitos, vacillones, además que es justamente lo que está faltando, y yo no sé qué va a ser el feedlot con estas perspectivas, si va a seguir encerrando, el feedlot se venía recuperando lentamente en estos últimos meses, en los últimos dos meses de encierre, en mayo apareció, bueno, este cisne negro, que es una nueva suba muy fuerte en el mercado internacional de los granos, no se está tan seguro de que el feedlot en los próximos meses oferte, con este nivel de certidumbre que están metiendo ruido, en el segundo semestre tengamos más hacienda proveniente de los feedlot que ahora, y con lo cual los precios del ganado liviano en los consumos van a bajar y va a bajarle el precio de la carne que toma el INDEC, que es lo que les interesa, ahora, acá, vamos a una pausa, vamos a explicar el tema de qué es lo que se consume en la Argentina, vamos a enseguida volvemos, qué se consume, qué se exporta en la Argentina, la Argentina se consume en una proporción altísima, novillito, novillo liviano, y vaquillona, que en una proporción también muy alta viene de los corrales o viene de suplementaciones intensivas o viene de los corrales caseros, es una mercadería completamente exclusiva, liviana, con grasa, con una capa de grasa, por la preferencia de los consumidores, por la preferencia de los carniceros, se premia ese engrasamiento, y que es una mercadería que a la exportación la ve pasar porque no le sirve, no le sirve porque no tiene el calibre de corte, es porque generalmente vale más que lo que vale un novillo pesado, completo, que es el calibre, es lo que se llama el calibre, mundialmente, internacionalmente, hay un tamaño mínimo de corte, no es que yo pueda exportar, pues entonces exportaríamos, esas categorías son de cabotaje, son de mercado interno y nada más, eso es de mercado interno a la exportación, en general ni se mete, hay un terreno ahí en el medio que se mete en los supermercados, que pueden comprar un novillo entrepesado, 400 kilos o algo más, pero digamos que está perfectamente diferenciado, lo que necesita el consumo y lo que necesita la exportación, ¿qué está llevando la exportación? ¿qué está retirando de la mesa de los argentinos? La exportación está llevando en una punta cortes, enfriados de calidad, de alto precio, esas cerca de 29, 30 mil toneladas que tenemos de Hilton, que es un tipo de carne como ahora, que cuando sobra, esos bifes, excelente, de excelente calidad, lomo, bife, cuadril, y eventualmente la tapa cuadril que va a Brasil, es muy difícil de vender en el mercado interno, a la gente, a la gente en general, hay que hacer ofertas muy tentadoras, hay que bajar mucho el precio para que entre en el gusto de los argentinos, argentinos, ese tipo de carne se come en las parrillas, se come en el restaurante, el argentino cuando come hay cortes extraordinarios, el ojo de bife, la picaña, el bife de chorizo, el churrasco de cuadril, de riñonada, toda esa carne se paga muy bien en el exterior, e internamente, si hay que venderla, es muy difícil venderla, y hay que hacer ofertas, esto se probó el año pasado, cuando las exportaciones bajaron mucho con destino a Europa, que cuesta mucho vender esa carne, porque el consumidor argentino no le gusta, eso es una de las cosas que se exporta, que es lo que estamos haciendo, Europa, 481, Brasil, etcétera, en el otro segmento, eso no compite con el consumo interno, encima esos cortes, si uno dijera, milanesa proveniente de un ovillo de 450 kilos, que es deportación, una milanesa aunque sea grande, pulpas, parrilleros, de hecho se venden en el mercado interno, son sobrantes de deportación, ahora, lo otro, que es lo que, todo este merengue que tienen en la cabeza con el tema de China, China lleva básicamente, si hay un ideario, si hay principios de China a la hora de comprar carnes, no quiero grasa, el precio más bajo posible, que es lo que se exporta, que es lo que cuadra perfectamente, toda la vaca, manufactura y conserva, ya la vaca, cuando es gorda, ya el recorte que tiene, el rendimiento, lo que se paga, ya no entra, no es que no se esté exportando, tiene, China quiere al rojo, no entiende el tema de la grasa, no come en grasa, ¿qué lleva China? lleva toda la vaca, conserva, manufactura, los cortes, más difíciles de vender, como es carron y brazuelo, de novillo, solamente entra en la Argentina, entraba de la mano, no sé, los cortes gourmet, o sea, que compra exactamente lo que el consumidor argentino ya ha dejado de comer, hace 15 o 20 años, el consumidor argentino era otra cosa, nosotros le poníamos vaca inferior, y se hacía un combo de asado, picada, alguna pulpa, el lomo, y se zafaba, y se vendía esa vaquita, había vaqueros, es una vaca, que es una porquería, pero siempre, el mercado argentino es muy noble, ajusta por precio, si vos me bajas suficientemente el precio, yo te aseguro que le voy a vender, y alguien la va a comprar y sacar, pero en general, hoy, después de 15 años, los gustos del mercado argentino se han mejorado, son muy sofisticados, quieren los cortes de determinado tamaño, que tengan determinado color de grasa, que tengan determinado color la carne, que tengan cierta ternaliza, que no tengan cierto tamaño, eso es una mercadería que se aleja completamente de lo que quiere y se aleja totalmente de lo que quiere China, China somete la carne a cocciones muy largas, o hace, o la seca, o la sala, con destino a Cherky, el famoso Cherky, el Cherky que vemos en las autopistas en Estados Unidos, que acá hacíamos hace 200 años, carne salada y seca, se come en muchos casos como snack, pero China, con mucha dificultad, estamos vendiéndole algunos cortes adicionales y demás, que es para hacer el volumen que estamos haciendo con China, es vaca, conserva, manufactura y los cortes inferiores del novillo, ojalá que podamos incrementar la cantidad extremadamente limitada que vendemos de corte de calidad, pero son dos mundos, la exportación se pone a comprar y es que compra, compra, vaca, conserva, manufactura y lo que yo pesaba, ¿cuáles son los puntos en contacto? Muy pocos, los supermercados, los troceos que generalmente eligen una vaca pesada, un novillo un poquito más pesado porque necesitan sacar un rendimiento, un tamaño de corte, yo no me puedo aparecer con un, para abastecer una parrilla un restaurante con un lomito de este tamaño que tengo que poner cuatro bifes para que se hagan 250 o 300 gramos la porción, es decir, son dos mundos diferentes, pero lo que hace el gobierno es, primero, privarse de las divisas de los 200 o 250 millones de dólares que exporta la ganadería vacuna. Segundo, las retenciones que son el 9% de eso, que esto va a tener un costo fiscal, 2 mil millones de pesos le va a costar, no le importa nada, vienen las elecciones, las encuestas no se están dando mal, la inflación es muy alta, la carne está subiendo, no hay otro razonamiento, no hay otro razonamiento. Ahora, está tan claro que esto, si va a hacerle daño especialmente a alguna categoría, es la baja conserva o manufactura que no se come internamente y que es un ingreso para los criadores que teóricamente son los que queremos cuidar todos, es la fábrica, no vamos a tomar en cuenta las palabras del presidente, el presidente ha dicho muchas cosas y muy contradictorias en estos últimos años, pero, está claro que si hay que producir más hay que incentivar la cría, la cría tenía esta ventana extraordinaria, le vendí un subproducto de la cría, ojo, la cría, entre 35 y 40% de los kilos que salen por la tranquila son kilos de vaca, de vaca fallada, de vaca vieja, de vaca sin dientes, de lo que sea, de vaca que malpareó, de machorras, de vaquillonas pesadas que no se preñaron, todo eso, ese ingreso, si yo decía, desde el punto de vista de a qué sector de los productores le va a pegar, le va a pegar a todos, pero le va a pagar más fuerte a los que venden vaca que son los criadores, los invasores no tienen vaca, los filos tienen muy pocas vacas, entonces, este, lo que se está viendo es que esto es un impacto, si alguno le va a pegar a otros sectores, es un sector que le estaba mirando que está afuera, que participa poco, esa es la verdad, los criadores tienen poca representación y les va a pegar más fuerte que ninguno de los otros sectores. Teóricamente, un cierre, siempre pensando que las exportaciones, igual que las, estas cuarentenas que están haciendo, no las van a abrir, o sea, que esto va a durar más de un mes, yo creo, yo personalmente, pero uno es una máquina de equivocarse cuando intenta interpretar a esta gente y no sirve el optimismo, el peor, yo veo que mis amigos más pesimistas son los que hasta ahora han tenido razón siempre. Es probable que esto se negocie, que salga algún acuerdo, todo va a depender de la reacción del sector agropecuario, de los sectores, de los políticos, de las provincias afectadas, de los obreros que van a perder muchísima plata por, la industria de fideos es una industria muy grande que paga salarios superiores al promedio de la economía, que tiene un incentivo muy grande, hay muchos sectores perjudicados, los transportistas, los carniceros, los supermercados, acá hay una destrucción de riqueza impresionante, impresionante que se le haya ocurrido una bomba así, una sola vez, vamos a hacer esto, no, eso no se hace mal, ya sabemos, esto lo voy a volver a hacer, me presionan y lo tengo que hacer. Hay un tema interesante acá, que es que, esto coincide, yo no sé si alguien no se lo dijo, el presidente Fernández para tomar esta medida, que es que, viene un segundo semestre, desde el punto de la Unión Internacional muy bueno, ustedes saben que esto nos va a obligar a hacer piruetas, acrobacias, de diplomacia y de relaciones públicas, porque estamos dejando colgado en un momento donde el mundo falta carne, falta en Australia, por los temas que todos conocemos de la seca, falta en la India, que está terriblemente afectada a su industria frigorífica por el COVID, ya lo había pasado el año pasado, ahora lo sucede, pero más intensamente todavía, Brasil está en un proceso de retención, tiene una reducción en la faena muy importante, los restantes jugadores son chicos, y Argentina ahora encima se mete que dice que no va a exportar más, Argentina es un jugador muy importante hoy, tiene una tendencia a exportar 900, 1.000, 1.000.000 de toneladas, y en China es particularmente importante, vamos a ver qué hacen los chinos, qué dicen los chinos, ahora, como uno lo veía, qué hacemos con Israel, tenemos una relación económica extraordinaria, virtuosa, que nos pagan muy buenos precios por algo que ellos aprecian especialmente, que prefieren por arriba de otros países, de otras marcas, de otros orígenes, con todos los rabinos acá, con todo esto, se suspende todo, hay gestiones del gobierno de Israel, ahora va a empezar la gestión, ahora va a empezar la reacción, el presidente ya movió las piezas, tuvo un impulso, lo apretaron, movió las piezas, ahora vamos a ver toda la reacción y reacción, qué es lo que se viene en Europa, en Europa se viene lentamente una apertura del canal Horeca, de la restauración, del fast food, de los restaurantes, del turismo, de la hotelería, como se está viendo por la experiencia israelí, la experiencia británica, la experiencia de Estados Unidos, hay como una, en sectores de clases medias y altas, un deseo muy grande de viajar, de pasarla bien, de comer, todo el tiempo que se perdió, hay ahorros de todo lo que no se gastó durante todo este tiempo, ahorros muy importantes, hay inyección enorme de fondos de los bancos centrales, hay una desvalorización del dólar, que ahora está entre paréntesis, porque con la inflación que está apareciendo en Estados Unidos, el miedo es que el gobierno intervenga, pero digo, el segundo semestre, en China pintaba muy bien, y han empezado a subir los precios, ahora, ¿qué estamos viendo en estas 48 horas? esas mismas burlas casi futbolísticas, casi de cancha, es decir, gracias a Argentina, cuando ya el panorama ha pintado bien, vos te empezás, o vos te borrás, y el que está al frente de la cruzada, que es como para creerle, es el presidente de la república, entonces, si Argentina falta en el mercado internacional, va a ser un agujero enorme en el enfriado en Europa, y va a ser un daño muy grande, Brasil en estos momentos está exportando menos, Australia está exportando menos, no es neutral que un jugador que está ahí entre los grandes, en las grandes ligas como Argentina, es Argentina, venga a exportar menos carne, o prometa, además de una manera indeterminada, es un mes, no sé si es un mes, vamos a ver, si bajan los precios antes, si bajan los precios la hacienda, ahora, va a bajar lo que el gobierno quiere, que es la hacienda aliviana del consumo, que como consecuencia de que los feedlots se han venido vaciando escasea, y con estas señales, bueno, no sé, uno no sabe qué puede pasar, puede bajar también la invernada, puestos a pensar mal, qué pasa si este es el primer paso antes de ponerle retenciones a la soja del maíz, si hubieran hecho todo junto, los paisanos no salen a la ruta por la hacienda, por los ganaderos, salen por la soja del maíz, es triste reconocerlo, pero es así, esto es una serie de comunicados y demás, más, este, ahora, uno mira el mercado internacional y ve una suba continua de los precios de la hacienda en todos los países, inclusive en la Argentina, les leo en el último año, Paraguay, 65% de suba en dólares, Uruguay, 22%, Argentina, 54% de suba en dólares, Brasil, el formador de precios por excelencia, 74% de aumento en dólares en el último año, en dólares, la Unión Europea, 33%, Estados Unidos, 24%, Australia, 49%, ahora nos venimos enterando de otros países en el mundo, importadores o exportadores, Chile, un aumento muy importante en el precio de la hacienda de estar rozando los 4 dólares el kilo en gancho, arriba de los 4 dólares el kilo en gancho, entonces, este es el panorama, yo no sé si está en información, yo creo que no, no creo que saben, no hay, no hay como en otras administraciones anteriores, siempre había gente de ganadería, yo soy de otra época que iba a la Junta Nacional de Carnes, a la Secretaría de Ganadería, había una persona que sabía, un interlocutor, no hay un interlocutor, baja el rayo y bajo el rayo a la miércoles, hay que arreglarlo todos los años, ya hay festejos como si fuera una cancha, festejos en Brasil, festejos en Uruguay, porque esto no es neutral a los demás países, estos 200 o 250 millones de dólares que portamos nosotros los van a usufructuar y ya lo están usufructuando, a mí me llaman de la Argentina, me llaman del resto del mundo, che, esto es en serio, porque es una bendición, a un mercado que estaba fuertemente alcista, que estaba en todas las condiciones, para un segundo de mes, extraordinario, Argentina era una de las cosas que pensábamos, ¿qué va a pasar con la Argentina? Produce mucha incertidumbre, es incertidumbre nomás, podrían amenazas, no me va a temblar el pulso, ahora ya lo tenemos, ahora estamos en un momento de negociación, ojalá se negocie, que se reduzcan los daños, porque vuelvo a repetir, esto es costosísimo y desproporcionado, lo que quiere hacer el gobierno no va a salir, la caída de la hacienda livena que se consume en la Argentina, y quiero siempre recordar este dato, cuando se hizo la experiencia anterior de hacer pedazos al mercado, había disponible para liquidar, para comerse, para exterminar, 81 kilos por habitante y por año, la producción de carne en la Argentina era 81 kilos totales de exportación y consumo, hoy es 68, 15 años después, no nos hemos recuperado de aquel destrozo, y la disponibilidad de carne, porque vuelvo a repetir, la población argentina en 15 años, son 7 o 7 millones y medio de habitantes más, entonces ya no hay tanto margen, si hay errores, no se van a pagar entre 4 o 5 años, los errores del 2006 se pagaron en 2010, 2011, acá no, acá esto va a ser mucho más cercano en el tiempo, amigos de Cana Rural, será hasta el próximo jueves. Marfri, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte. ANIOLA, Los Ángeles, los Ángeles, la cadena de ganados y carnes, la cadena de ganados. electores de kolebret